Bien sabemos que la mega obra de la Cantarellada en Iquitos es tal y como lo dice el Contralor de la República, Fuad Cori, meses atrás a su llegada a nuestra ciudad. ¡Les guste o no les guste! ¡La obra es un desastre! ¡La obra es un desastre! ¡La obra es un desastre! Sí, una obra calificada como desastre debido a los hundimientos de pistas por causa de la planificación y de la verdadera aplicación de la ciencia de ingeniería por la empresa china. Tiene estos resultados. No hay nada para decir. Sin embargo, el responsable de la misma, el presidente regional de Loreto, Iván Vázquez Valera, continúa creyendo que estamos en el país de las maravillas. Pero como ya es conocido, las municipalidades distritales y de la provincia de Mayna, así como el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, siguen siendo las principales instituciones aportantes mes a mes, con descuentos que oscilan entre el 30, 40 y 50% del canon petrolero. Por ejemplo, la municipalidad de Mayna, como lo dijimos en el anterior reportaje, es descontado mensualmente desde 2009 hasta la fecha, siendo la suma descontada alrededor de 40 millones de soles, presupuestos que podría haber sido destinado a obra en la metrópoli en educación y salud. El último reporte que yo tuve a nivel provincial eran más de 40 millones, más de 40 millones, hasta aproximadamente el mes de julio, si no me equivoco. Ya a finales de este año yo personalmente voy a llevar en la reunión que tengamos los últimos datos de cuánto hasta finalizando este año tendríamos como descuento para que realmente se tomen las medidas, las acciones, imagínate más de 40 millones que han podido hacer obras que realmente sirvan a la ciudad como educación, salud, obras de alcantarillado, hay asentamientos humanos donde ni siquiera hay alcantarillas, ¿no? Y tener una obra que no funciona, creo que aquí las autoridades debemos ser fuertes y con una posición bien clara y contundente. Ya en el 2014 se volverá a descontar del canon petrolero fondos para el proyecto del alcantarillado y petar Loreto que no se sabe cuándo va a culminar y que desde el gorel o PIP nadie quiere informar. Entonces preguntamos, ¿cómo Iván Vázquez recortó el canon petrolero a todo Loreto por 11 años? Varios millones de soles se destinarán a pagar una obra que literalmente se convierte en un elefante blanco. Todas las municipalidades de Loreto se endeudaron sin saberlo hasta el 2025. Los alcaldes culpan de este escandaloso caso al actual presidente regional de Loreto. Yo lo que asumo es que hay una defensa en cuanto a que la obra está bien ejecutada porque es lo que manifiesta, lo que se manifiesta, que la obra ya está culminada, cosa que para nosotros no es así. Si no ya las conexiones de toda la ciudad estuvieran ya efectivamente funcionando. Pero vayamos un poco más al interior de la región Loreto, en Datén del Marañón, provincia que figura en la lista de los 20 más pobres del Perú según el último censo del INEI. Sin embargo, desde abril de 2009, el monto por canon y sobre canon petrolero fue recortado por obra y gracia de Vázquez Valera. Mi labor ha llegado hasta ahí, mi petición que ha sido atendida por esta instancia nacional y esperamos que la decisión que tome el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial sea la más acertada a fin de que se restablezca el Estado de Derecho y que no reine la impunidad contra estos actos evidentemente dolosos que han servido para malgastar y amasar fortunas indebidas a funcionarios de una banda que ha dirigido Vázquez Valera y que descaradamente lucen sus signos exteriores de riqueza con un desparpajo total. Las 51 municipalidades distritales y las 7 provinciales que forman la región Loreto han dejado de recibir parte de lo que les correspondía por concepto de canon y sobre canon petrolero. No solo ellos, sino también el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana IAP y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ante esto, Adela Jiménez Mera, alcaldesa de la provincia de Mayna, señala que se debería trabajar en conjunto con la empresa Ceda Loreto para evaluar la obra del alcantarillado. Ceda Loreto está constituido por todas las municipalidades, entonces ahí cualquier decisión va a ser corporativa, en conjunto, concertada y ya hemos tenido un diálogo previo con las autoridades. Lo que estamos esperando es que asuman ya formalmente las alcaldías y la región también. Desde el 2009 hasta la fecha continúo y ahí es donde queremos incidir y sobre todo pedir al gobierno central que se nos, digamos, ser resarcidos con este presupuesto, sobre todo con una obra que no funciona. Más de 187 millones y medio de soles que les hubieran correspondido fueron destinados a financiar parte del proyecto mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de la ciudad de Iquitos, obra que hasta la fecha no tiene ni pies ni cabeza. Esta es la verdadera realidad de Iquitos y parece que en algunas zonas como Caballo Cocha, Requena, Contamana se repiten las historias. La verdadera realidad de Iquitos la vista de Iquitos La verdadera realidad de Iquitos La verdadera realidad de Iquitos La verdadera realidad de Iquitos y las veces la verdadera realidad de Iquitos es el espacio